Buenas noches, bienvenidos a las 8.45 como todos los lunes. Paolo Hurtado y Juan Luis Font, listos ya para arrancar con la primera conversación de la jornada. Y hoy tenemos un invitado especial. Se trata del embajador de Estados Unidos en Guatemala, el señor Todd Robinson, a quien le damos la bienvenida, embajador. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Mucho de qué conversar con usted. Ok. Arranca, Paola, con la primera pregunta. Buenas noches, bienvenido, embajador. Ya comenzaron a hacernos algunas preguntas vía Twitter a algunos televidentes. Pero nosotros queremos comenzar, antes de hablar de la CC, porque es un tema obligado en esta conversación, sobre esa publicación suya de hace dos semanas, donde usted hacía hincapié en la importancia de combatir la corrupción en Guatemala. ¿Por qué usted hizo énfasis en ese problema específico del país? Porque yo creo que la corrupción es algo muy importante para luchar. Es un problema grande, no solo en Guatemala, pero en los otros países de la región. Y es un daño para el país, para la credibilidad del gobierno, y daña a la gente más necesitada en el país, los que no tienen recursos. Entonces, yo quería enfocarme y quiero enfocarme en ese problema. ¿Y de qué manera puede hacerlo la Embajada de Estados Unidos en Guatemala? ¿De qué manera puede enfocarse en ayudar a luchar contra la corrupción en el país? Bueno, vamos a trabajar con las autoridades, vamos a trabajar con la policía, con el organismo de justicia, para ayudarlas con capacitaciones, equipos, pero más que todo, mandando el mensaje sobre la importancia de luchar contra ese problema. Y cuando hablan del problema de la corrupción, ¿en qué dimensión lo ve usted? Si lo compara cuando estuvo en su misión anterior en Guatemala con el entonces embajador McFarlane. ¿Usted ve un problema peor o cómo lo mide? Sí, bueno, yo diría peor porque ahora afecta casi todas las partes de la sociedad. Cuando uno quiere hacer algo en una oficina oficial, a veces van a pedir dinero para hacer su trámite. Desde allá hasta más arriba, el problema está allá. Y entonces yo creo que es peor y va a empeorar si nosotros no estamos luchando cada día en contra de la gente que está en parte del problema. Embajador, los guatemaltecos vemos exactamente eso que usted plantea. Y vemos con frustración que instituciones diseñadas para garantizar el buen manejo de los fondos públicos, como la Contraloría General de Cuentas de la Nación o una Fiscalía contra la Corrupción dentro del Ministerio Público, en realidad hacen muy poco por lograr que estos fondos se administren con propiedad. Y que si algún dinero público ha quedado en manos de funcionarios o de personas particulares, este dinero se recupere para el Estado. ¿Hay programas específicos para colaborar con esas instituciones y lograr que cumplan con su misión? Claro que sí. Hay programas y hay expertos de los Estados Unidos que nosotros podemos traer para ayudar con las autoridades, por ejemplo en la SAT o IVA o otros departamentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!